Según el reciente informe sobre las lecciones aprendidas mediante la pandemia del COVID-19, se evidencia la crisis continua de derechos humanos y desigualdades en la región. El año 2020 la región se vio afectada por la erupción y propagación de la pandemia del COVID-19 y sin lugar a dudas la pandemia ha implicado un cambio de contexto absolutamente brutal, llevando hacia la narrativa de derechos humanos, las enormes desigualdades en acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente, no solo por las diferencias relevantes de acceso a recursos preventivos y curativos de salud como los tratamientos y vacunas en el contexto de la pandemia global, sino por el medio en que se han distribuido los costos y los sacrificios de la crisis económica provocada por la pandemia. Y en este contexto y teniendo presente que este primer evento público que realizamos como Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quiero referirme en primer lugar a la respuesta que desde la Comisión Interamericana hemos implementado como parte de nuestro mandato para atender a la crisis sanitaria. En el marco de nuestro plan estratégico del 2017-2021, anunciamos en primer lugar la instalación de la SACROID, de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Integrada a la Crisis en Relación con la Pandemia del COVID-19 para poder fortalecer las capacidades institucionales de la Comisión y su respuesta en este nuevo contexto. Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, concluye que pese a las recomendaciones emitidas por el organismo, no se logró mucho. En los países debido a las deficiencias estructurales, existencias de altos índices de pobreza, falta de estabilidad política, lo que profundizó las condiciones y acentuó las brechas socioeconómicas en las Américas. La Comisión formuló 85 recomendaciones a los estados en esta materia. Luego, el 27 de julio del año pasado, adoptamos la resolución 420 que establece directrices interamericanas sobre los derechos humanos de las personas con COVID-19 para el personal de salud, también para la gente que tiene a su cuidado a los enfermos del COVID, y también, esto es muy importante, también establecimos directrices para los estados en relación a los familiares de las víctimas fallecidas con COVID y el derecho al duelo y el derecho a la memoria. Otro tema que fue muy importante, sobre todo el año pasado. Desde el inicio de la emergencia sanitaria global, reconocemos los grandes esfuerzos que han emprendido los países del continente para detener el virus y su enfermedad. Sin embargo, también hemos observado que estos esfuerzos se han visto afectados precisamente por las deficiencias estructurales existentes con anterioridad a la pandemia, como la discriminación histórica, la existencia de altos índices de pobreza, debilidades estructurales de los sistemas públicos de salud, y en algunos países una falta de estabilidad política e institucional que hicieron difícil articular una respuesta coordinada y efectiva. La pandemia efectivamente vino a profundizar estas condiciones, lo que no solo afectó de manera desproporcionada a sectores históricamente discriminados o en situaciones de especial vulnerabilidad, sino que además ha acentuado las brechas socioeconómicas ya existentes, como señalaba la presidenta de la Corte. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.